Hola a todos y todas, hoy os trago la review de un libro, en este caso es Amanecer, de Stephanie Meyer, es la cuarta parte de la saga del crepúsculo. En este caso esta edición es de punto de lectura, tiene 821 páginas y bueno, como siempre os voy a leer las sinopsis y os voy a dar mi opinión. No tengas miedo, le susurre, somos como una sola persona. De pronto me abrumó la realidad de mis palabras. Ese momento era tan perfecto, tan auténtico, no dejaba lugar a dudas. Me rodeó con los brazos, me estrechó contra él y hasta la última de mis terminaciones nerviosas cobró vida propia. Para siempre, concluyo. Bueno, esta es la última parte con la que se acaba la saga de cuatro libros. Hay otra parte pero es cambiando a los personajes de sexo. Es decir, Bella sería hombre y Edward sería mujer vampiro. Pero bueno, no es continuación ni nada, sino otra forma. Cabe decir que en este libro me ha sorprendido. La verdad es que no sabía si iban a convertir a Bella o no en vampiro, si se iba a quedar con Edward o se iba a ir con Jacob. Y en este libro va cerrando todas las tramas abiertas a lo largo de la saga. Los personajes están muy muy bien desarrollados. Solo me ha faltado quizás el ver cómo Bella y Edward se ven dentro de unos años por ver si las cosas siguen igual y un poco cómo han quedado los personajes. Pero aparte de eso, me ha gustado cómo la autora ha cerrado la trama. No es una saga que crea que vuelva a leer, pero está muy bien. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta o suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.